Hola, ¿cómo están? Me llamo Catherine. Gracias por ver el canal de Abysline. Ahora les voy a enseñar cómo usar correctamente el portador de bebé de chuda. Este portador de bebé se puede usar desde las 7 libras hasta las 45 libras. Lo único que los primeros 6 meses se tiene que usar lo que se llama es un incensor infantil que no viene incluido con el chuda que lo va a tener que comprar separado. Bueno, ese incensor infantil lo va a usar, es para soportar la espalda del niño o de la niña y también las piernitas. Eso lo va a usar hasta que el niño o la niña se puedan sentar solo sin ayuda de usted o de almohadas o de cobijas o de cualquier cosa. Y también va a tener que usarlo hasta que las piernitas del niño se puedan salir y las pueda doblar afuera del panal del portador del bebé. Les voy a leer las instrucciones que vino con el portador de bebé y les voy a enseñar cómo ponérselo correctamente. También les voy a recomendar que las primeras dos o tres veces que lo practiquen a casa con alguien, si tiene alguien que le pueda ayudar, para que cuando salga no esté batallando, tratando de ponerse el portador del bebé por la primera vez. Ahorita voy a sacar a mi niña y les voy a enseñar cómo fue que yo me lo puse. Que ya bajé a la niña y ahora les voy a enseñar cómo se lo va a poner correctamente leyendo las instrucciones para que sepan cómo ponérselo correctamente después que lean las instrucciones que viene con su chula. Que la primera instrucción dice, asegúrese que el cinturón cerrando la vía. La vía macho debe de entrar en la vía hembra hasta que oiga un click. Ajuste el cinturón tirando la correa. El panal del portabebé debe de quedar centrado a su cuerpo. O sea, va a agarrar el cinturón. Lo primero que va a hacer, se lo va a poner donde tenga usted su cintura natural. Lo que no quiere hacer es ponérselo muy abajo, porque si se lo pone muy abajo, todo el pesor del niño se le va a abrir para abajo y le van a doer los hombros, la espalda, la nuca, la columna, todo eso. Y eso no es lo que quiere. So yo lo pongo donde tengo mi cintura natural, que es aquí. Lo voy a poner aquí. Voy a agarrar el cinturón. Y lo voy a meter por aquí. Aquí hay un, es como elástico, es para asegurar el cinturón. Va a meter el cinturón por el elástico. Y lo va a poner por aquí hasta que oiga el click. Y como dijeron las instrucciones, va a jalar el cinturón hasta que usted lo sienta confortable. Que esté apretado, pero no muy apretado. Hasta que lo sienta que cuando meta el niño no se le vaya a bajar. Yo le jalo hasta que ya sienta yo que no se va a mover el portabebé para abajo. Después de esto va a agarrar el niño y lo va a tener viendo usted con las piernas abrazando su cuerpo. Ya después le voy a enseñar cómo hacer esto. Le voy a enseñar cómo ponérselo de un solo. Pero ahorita les voy a enseñar paso por paso las instrucciones y cómo ponérselo correcto sin el niño. Para que puedan practicar antes de meter al niño. Después dice... Nuestras instrucciones necesitan niños. Ahorita no las voy a leer. También tiene los tirantes. Y también tiene el cinturón de la espalda. El cinturón de la espalda se puede arreglar. Se puede subir y se puede bajar. Yo no sabía eso cuando lo compré. Tenía el cinturón de la espalda. Lo tenía hasta acá por la nuca y me dolía la nuca y no sabía por qué. Hasta después que me enteré que lo podía bajar y subir para ajustirlo a mi cuerpo. Esto lo puede bajar y subir. Y lo quiere tener por donde está el brasiel. Hay mucha gente que no puede con esta parte porque no se puede doblar los brazos bien. Esto lo que va a hacer cuando ya tenga el niño o niña adentro. Si tiene alguien que le pueda ayudar para que le pueda ajustir a su medida el cinturón de la espalda. Va a meter los dos brazos. Y va a agarrar el cinturón de la espalda. Y lo va a meter hasta que oiga el click otra vez. Ya que no oiga el click. Puede agarrar el cinturón y lo puede arreglar. Agarrar hasta que sienta que esté apretado y no se le vaya a mover y no se le van a zafar los tirantes. Ya que no sienta que esté seguro. También tiene otro cinturón aquí abajo de los tobacos. Que se puede jalar también para ponerlo más apretado. O se lo puede... La misma cosa. Se lo puede zafar también para que no esté tan apretado. Y que no esté muy apretado el niño o la niña adentro del porta bebé. También viene con esta... También viene con este gorro. Que se puede usar cuando el niño o la niña esté durmiendo. Trae como elásticos acá abajo. Que se los va a poder poner. Aquí tiene... No sé si puedan ver. Tiene como un clip. Lo que va a dar el elástico y los va a meter por aquí hasta que oiga otra vez el click. A ver si pueden oír. Ya cuando oír el click ya sabe que está seguro. Y se los puede poner en los dos. Para asegurarle la cabecita al niño o la niña. Para que no se lo esté moviendo tanto cuando esté durmiendo. También si no lo quiere. Lo puede quitar. Y no lo tiene que usar. También tiene aquí estos cinturones. Que es para ajustir el panal del chula. Dependiendo de qué tamaño esté el niño o la niña. Se lo puede hacer más chiquito. Cuando los niños estén más chiquitos. Se hace más chiquito. O ya cuando estén creciendo. Se les... Se les zafa el cinturón. Y se hace el panal más grande. Ya les enseñé todas las partes del chula. Y cómo usarlos. Y cómo ajustirlos. Ahorita les voy a enseñar. Todo de un solo. Cómo meter al niño. Y... Cómo arreglarse todo. Para que estén confortables a usted. Y el niño también. Y así es como se va a ver cuando se lo ponga. Y ponga todos los pasos juntos. Y así es como se va a ver cuando se lo ponga. Fíjese. Que el panal y el asiento del niño esté hondo. Miren donde tengo el cinturón de la espalda. Lo tengo... Por donde tengo mi braciel. Está apretado. La niña no se me va a salir. Y no me duele la espalda. No me duele la columna. No me duele la nuca. La niña se puede mover las piernas. Y puede sacar los brazos si quiere. Y así es como se pone el portabebé. Si tiene preguntas o comentarios o algo que me quiera decir. Si quiere poner ahí abajo las preguntas que tiene. Y yo les puedo responder. Y gracias por vernos. Y luego los miro otra vez para enseñarle otro tipo de portabebé. Gracias. Gracias.